Gracias por la bienvenida, muchas gracias por la asistencia, decía mi abuela, los lunes ni las gallinas ponen muy difícil, esto cumbia muy difícil, un horario muy complicado, a las siete y media tenemos la asamblea informativa en el Malicón, que es un marco hermosísimo para las reuniones. Yo le tengo mucho cariño a Baja California Sur, desde muchos años atrás he tenido oportunidad de venir, no solo a disfrutar del lugar, sino a hacer tarea política desde hace muchos años, me tocó aquí cuando el PRD era otra cosa, otra cosa totalmente, hoy son los sepultureros del PRD, pero cuando el PRD era un partido de izquierda comprometido, aquí me tocó venir al relevo de Leonel Cota Montaño, cuando entró justo Narciso Agúndez de gobernador, amigos ambos míos, compañeros y amigos de lucha. Entonces, conozco, conozco a Baja Sur, conozco a sus dirigentes políticos, a todos los que han surgido aquí, hemos hecho giras muy buenas, aquí con su compañera Macía, tuvimos un recorrido extraordinario, antes de que se iniciara el proceso formal para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Yo les digo que es coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, no son de Morena, no son del PT, no son del Verde, es del pueblo, del movimiento y de los partidos del movimiento y la unidad. Me estaba comentando Macía, que una reunión que hubo recientemente aquí del PT, que estuvo nuestro compañero y amigo Alberto Anaya, se habló ya sobre las tareas para ir consolidando esa unidad, porque es muy importante la unidad en nuestro movimiento. Y en el caso de los jóvenes, yo que he recorrido el país constantemente, me ha tocado mucho ir a universidades públicas y privadas, he platicado mucho con jóvenes y antes de que nuestro movimiento triunfara, porque parecía, ahora sí que ustedes son jóvenes, pero pueden leerlo, este país ha sido muy difícil llegar a donde estamos ahora. El PRI parecía invencible, todavía cuando yo empecé a hacer política partidaria, en 1988, hace un chingo de eso, parecía que el PRI era invencible, nos hicieron un fraude terrible imponiendo a Carlos Salinas de Bortari, el PRD tiene 600 muertos por luchar contra el fraude electoral, para que se den ustedes una idea de lo que ha implicado llegar, de que el PRI no reconocía ni una derrota electoral en el municipio más modesto del país, se imponía, se imponía a sangre y fuego, a llegar al momento actual donde el PRI no tiene nada. Se quedó con dos gubernaturas, la de Durango, que ganó en alianza con el narco y con el PAN y con el PRD, y la de Coahuila, sostengo yo por nuestra división. Pero tenían, todavía en 2018, la presidencia de la mayoría de gubernaturas, una serie de posiciones muy importantes en el país, todo eso desapareció. Y en esos recorridos que yo hacía, yo parafraseaba con los jóvenes a Salvador Allende, un extraordinario dirigente de su país, Chile, fue presidente de Chile, fue tirado y asesinado por un golpe del Estado. Y en una visita que hizo a México, Salvador Allende decía que un joven que no era revolucionario era una contradicción hasta biológica. Yo parafraseando a Salvador Allende, que por cierto, a punto de ser asesinado, todavía manda un mensaje de esperanza, de aliento a su pueblo, antes de perder la vida y de ser depuesto por ese golpe del Estado, es impresionante, al tiempo no se le quiebra la voz. Parafraseando a Salvador Allende, yo les decía que un joven que no es rebelde nació de crédito, que un joven que apoya a los pañaguados está de diagnóstico urgente y si apoya al PRI también está de terapia obligada. Porque un joven, desde mi punto de vista, debe estar en contra de la injusticia, de la desigualdad, del hambre, de la desesperanza, debe estar comprometido con la transformación del país y esa transformación se da obligadamente a la izquierda, no puede darse de otra manera. Si el de izquierda es estar por la justicia social, por la igualdad, por la libertad. Voy poniendo cosas más puntuales para no hablar en abstracto. Lograr que en nuestro país ningún niño, ninguna niña trabaje. No es un acto de caridad, sino es un acto de justicia social elemental. Ninguna niña, ningún niño debería trabajar. Si yo les digo que si ya peludones, mujeres y hombres, ya hechos y derechos, los abusan laboralmente, los abusan sexualmente, imagínense un niño o una niña está totalmente vulnerada. Abrir los espacios a los jóvenes que ninguno se ha rechazado de las universidades públicas son aspectos fundamentales que la derecha se opone a ellos. O sea, la derecha no está de acuerdo que todo joven, que toda joven que quiera estudiar tenga un lugar en las universidades públicas del país. Lograr que la gente coma tres veces al día. Lograr que la gente tenga acceso a los servicios fundamentales. Había un gran revolucionario mexicano que decía Ricardo Flores Magón que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y eso quiere decir que no solo que nadie sufra por carencias económicas, sino que además cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. El sistema en el que estamos nos dice que lo material es el objetivo, que el Dios verdadero es el dinero, que esa es la parte central. Y yo estoy convencido que no es así. Hay un grupo de rock, Kansas se llama, que dice en alguna parte de su canción ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Y eso es absolutamente cierto. Carlos Slim tiene 95 mil millones de dólares de corretona personal. Huérbete, 95 mil millones de dólares. Ninguno podemos hacernos una idea de lo que eso significa en dinero. Basta señalar que Carlos Flores, seguro periodista, gana 35 millones al año. No, sino miles de millones, 35 millones al año. Yo como diputado ganaba 74 mil pesos mensuales. Necesitaría 38 años como diputado para reunir 35 millones de pesos. Hagan números si alguno de ustedes trabajan o si sus padres, ¿cuántos años necesitarían para reunir 35 millones de pesos? Así creen en la reencarnación, más o menos cuántas vidas les llevaría. Ahora imagínense miles de millones de dólares. Bueno, es una locura, es un absurdo de nuestra organización económica, de nuestro sistema económico, que tengamos 15 personas, lo que hay aquí en un puñadito, 15 personas que tienen 161 mil 300 millones de dólares. 161 mil 300 millones, mientras hay gente que no come tres veces al día y que pasa hambre. Esta concentración de riqueza es a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y eso me parece que tenemos que modificarlo, porque además yo les comento todo el tiempo que se vive el dueño de Bimbo, murió hace algunos años, tenía miles de millones de dólares. Pues cuando se murió no se llevó en un pinche gancito la tumba, no se llevó en nada. O sea, desnudos llegamos y con lo puesto nos vamos. Por más que acumules no te vas a llevar absolutamente nada. Entonces cambiar esa lógica a mí me parece que es fundamental. Plantearte que lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Plantearte, insisto, que nadie sufra por carencias económicas. Y yo lo digo de esta manera. Ver el amanecer, ver el atardecer, aquí son tan bellos como el malecón este bellísimo que tienen. La paz, caminar, leer un libro, qué pinches libros. Yo acabé el libro que traía en el avión y les digo, vamos a una librería. Pues no hay, cabrón, creo que no hay ninguna. Estaba la Ramírez, pero ya valió madre, ¿no? No puede ser. Y es la capital del estado, cabrón. Y no hay libros. Yo no concibo que pueda haber mujeres y hombres libres en la lectura. Sé muy bien que en las escuelas la lectura es como castigo. Llórale esto, llórale el otro. No, cabrón, pues sí es un disfrute, es un viaje, es un placer. A mí hay gente que me ve leyendo y se me acerca a hacerme plática. Cabrón, ese pobrecito de pinche Noroña debe estar aburrido. No, cabrón, lo menos que yo quiero es que me hagan pláticas. Estoy metido en la lectura. Porque más eso te permite conocer tu historia, ver otras formas de sentir, de pensar, de actuar. Conocer otros lugares, viajar, desarrollar tu imaginación. En fin, ver el amanecer, el atardecer. Ya estamos otra vez con esta chingada de bueno. Ver el amanecer, la tercera, caminar, leer un himno, ir al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente. Y me dicen, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cuarta transformación, eso lo tiene que resolver cada quien. En realidad, sí debemos generar la organización para que la gente sea feliz. No es demagogia, no es retórica, debe ser un objetivo. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida si no es alcanzar la felicidad? ¿Cuál es el objetivo si no es el disfrute de la vida? Y los jóvenes juegan un papel importantísimo. Los jóvenes son un motor fundamental. No son los responsables, claro que no. Y los jóvenes piensan, pues yo ahora sí que yo fui joven, y uno cree que se toma el mar a bocanadas. Y a ver estos pinches viejitos que se hagan a un lado, que nosotros vamos a hacer las cosas, pues también pasen el cabrón, y se hagan las. Nada más que ningún pinche viejito se va a quitar. Ni uno es otro. Ni uno. O sea, tienen que conquistar ese espacio. Tienen que generar liderazgos. Tienen que construir organización. Tienen que crecer políticamente para poder desarrollar ese espacio al que aspiran. Los que aspiran legítimamente a alguno de ellos. La mayoría de nuestro pueblo le vale madre. No tiene ningún cargo. Lo que quiere es justicia, libertad, justicia social, oportunidades. Y el pueblo actúa con mucha generosidad, sin hacer ninguna retónica ni demagógica. Entonces yo les plantearía, ahorita que iba entrando y que vi jóvenes con monoguña, dije, ya era yo madre, porque me acordé del grupo que en 2012 me apoyaba, que así se llamaba, y ya me dejaron de ser jóvenes, y además se me descompusieron un poquito. Porque con el tiempo, con el dinero y con el poder, la gente, la manera de probar a cada persona es así, con dinero, con poder, es cuando te das cuenta de qué está hecha cada persona. Y si no tienen principios, si no tienen ideales, si no tienen formación, si no tienen solidez, pues es muy fácil que tuerzan el camino, es muy fácil que abandonen este... Y sentirse orgulloso de su origen. Yo soy hijo de trabajadores, de trabajadoras. Yo presumo todo el tiempo, con mucho orgullo, que yo crecí con mi abuela materna, que era una indígena náhuatl que tenía... Yo decía que en el tercero de primaria, esa es mi hermana que sí terminó la primaria. Era mujer, era pobre, era indígena, y se quedó huérfana. Cuatro condenas tenía, porque se convierten en condenas. Son obstáculos insuperables para la gente. Mi abuela no pudo ir a la universidad, le hubiera encantado, se hubiera querido preparar. No tenía ninguna posibilidad. Luego se casó, y el marido le salió muy a Calderonado. Entonces, digo, no, yo no cargo con ese cabrón. No, se divorció en una época en que no se estilaba a divorciarse. Era mal visto, eran señaladas, eran descalificadas las mujeres que se divorciaban. Y a mi abuela le valió madre, dijo, yo más vale sola que mala acompañada. Y sacó sola a sus tres hijos. Y nos sacó sola a cinco nietos. Era costurero. Una mujer cabrón, excepcional. Tres generaciones nos llevó a la familia que alguien fuera a la universidad. Mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad, me cambió la vida. Es muy importante la educación para las hijas y para los hijos del pueblo. Y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que estudiar a huevo. Si no quiere, pues no estudie allá. Y que viva bien producto de su esfuerzo, de su trabajo. Pero yo estoy convencido que nosotros tenemos que lograr que la historia de mi abuela no se repita. Que quien quiera desarrollarse lo pueda hacer. Que se le abran los caminos. Que nadie se ha rechazado de las universidades públicas del país. Yo inclusive diría que no solo a los jóvenes, sino que sin importar su edad, se abra el camino para todas las personas. Y quiero cerrar con un tema que toco en todos lados. O sea, está llegando al aeropuerto. Es que lo acusan de misógino. Les digo, pues es muy simpático. Soy el único político que trató el tema en las reuniones públicas, que voy a tratar ahora. Y que es el que tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. La semana pasada vimos un tipo cobarde, miserable, que con un picayelo mató a una jovencita. De quinceados. ¿Qué tiene que ver el compañero presidente en esa violencia? Nada. ¿Qué responsabilidad tiene? Ninguna. Porque esa violencia empieza en casa muchas veces. Por un familiar, por un ser querido, por un amigo, por un conocido. Era algo. No sé si era su novio o no este tipo. Pero en el trabajo, en la escuela, lugares donde las mujeres deberían estar seguras y que sufren violencia permanente. Nosotros tenemos que lograr que se deje de discriminar, de atropellar, de avasallar, de excluir, de acosar, de golpear, de agredir sexualmente, de violar sexualmente, de asesinar a las mujeres por ser mujeres. Eso se tiene que acabar. Ahora, hay compañeros varones que dicen que agreden sexualmente a una mujer porque los provocó por cómo iba vestida. Y yo les digo a los varones, a ver compañeros, ¿quién de nosotros se preocupa en la mañana de cómo va a salir vestido a la calle para no provocar a una mujer? ¿Qué varón dice, ay cabrón, este pantalón está muy apretado, me voy a regresar para que no me vaya a agarrar una nalga a una mujer al rato que vaya caminando por la calle? O dice, no, de sol no salgo que mis piernas la vayan a impresionar y vaya a querer acosarme sexualmente. O con este pinche calor, ¿qué hace? Puede salir sin camisa, sin camiseta, desnude, la cintura hacia arriba y ninguna mujer te va a decir, chiquitito, andas buscando pleito, lo vas a lograr. O sí, a ver, alce la mano el compañero varón que haya sido agredido sexualmente por una mujer en su vida. O sea, nadie, nadie, eso a nosotros, en términos generales, no nos sucede nunca. Alce la mano la compañera que nunca haya sufrido una agresión sexual en su vida. Todas, todo el tiempo. Hay alguna compañera, al repente alza la mano, no, hombre, le digo, ni que fueras de Marte, ¿a poco no te ha pasado que saludas y no te regresa la mano? Ya, cabrón, ya la ven. Que te jala para darte el beso a huevo, que te da el beso cerca de la boca, que te agarra una nalga, ahí fue sin querer, que te da una rimón, ahí vamos siempre el pasaje, el transporte, y de ahí para arriba. Eso tiene que acabar. Hay un compañero en Puebla, estaba también ya muy acalderonado, y me dice, es que les gusta, pues creo que les gusta, cabrón, pero la mujer decide cómo, cuánto y con quién quiere tener relaciones sexuales. No debe ser forzada, no debe ser violentada, no debe ser abusada, no debe ser obligada bajo ninguna circunstancia, ni por su novio, ni por su marido, ni por su compañero de vida, ni por nadie. No, es no, y se debe respetar. No hay ninguna razón para lo contrario. Y se dice que sí hay que cumplir, eso sí. No hay discusión. Y aquí que ya está en Baja Sur, pero en la mayoría de estados de la República no se logran. ¿Qué es? Están acusando al compañero presidente de violencia política de género. Mis compañeras y compañeros en la Cámara celebraron la ley 3D3 como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol. Y yo les decía, eso no va a servir para nada. La violencia política contra las mujeres, la violencia a secas, ¿qué política? La violencia a secas contra las mujeres del pueblo es brutal, permanente, infame. Y esa legislación no va a cambiar nada, solo la van a usar de manera torcida. ¿Qué violencia hay de que el compañero presidente diga que tiene contratos por mil 400 millones de pesos? Ninguna, ninguna. Si esto le es corrupta a una mujer seca, la política no hay violencia política de ningún tipo. Si es corrupta encima. Entonces, el otro tema que no hemos logrado en la legislación federal es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo? ¿Así? A un hombre nadie nos fuerza a ser padres. Si no queremos, no somos. Y a una mujer se le fuerza a parir. A veces ni mujeres, a veces niñas de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años, jovencitas de 15, de 16, de 17. Eso no debe continuar. La mujer debe decidir cuándo quiere ser madre. Hay compañeros vagones que me dicen, yo no estoy de acuerdo con interrupción legal del embarazo, que aquí ya está acordado, en Baja Sur. Yo les digo, pues es muy sencillo compañero, si no estás de acuerdo no embaraces a nadie. En mi catetilí, no hasta la vasectomía, el asunto solucionado. Porque un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes, una cada día del año, o más técnicamente hablando. Hay quien dice que hasta 7 al día, yo no conozco a nadie, si conocen a alguien así, no lo dejen, mire, es un fenómeno de la naturaleza. Y la mujer se embaraza una vez al año, una, no más, y se queda siempre con la responsabilidad. Él gana una y la está convenciéndola, convence, la embaraza, se embarazó sola, milagro, la virgen y se da la fuga. Eso tiene que determinar. Todos estamos por la vida, nadie está más en contra de la vida. Pero seríamos mucho mejor mundo si fuésemos deseados, si fuésemos planeados, si fuésemos apagados, si fuésemos esperados, que si sucedimos a la vez sin sustos. Pero además, reitero, que la mujer decida si quiere o no ser madre, que la mujer decida si quiere o no parir, punto. Es un derecho, es un derecho que se les debe a las mujeres desde hace mucho tiempo. Y que hay quien me dice, la Oroña, no, date esos temas, nuestro pueblo es muy conservador, pues que se le quite lo conservador. Porque tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres. Y una de las violencias más graves es esa, de obligar a las mujeres a parir cuando no están decididas a tener hijos, o de que según sea el caso. Pues yo les comentaría eso, les comentaría esos temas, los invitaría a reflexionar, de que estamos viviendo un momento muy importante en nuestro país. Es la hora del pueblo, es la hora de la gente. No seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo del pueblo. O sea, el poder no está en la cúpula, la cópula, le digo, yo ya sé que la cópula es hacer el amor, pero yo de burlo digo, el poder no está arriba, el poder está abajo. Hidalgo inició la independencia, ¿saben con cuántos? ¿Saben cuántos fueron al grito de independencia? No se lo van a creer. ¿Alguien sabe el número de los que fueron? El chico de gente no sabe, 35, con 35 empezó Hidalgo, y luego se hizo una pelotera. Y no hubiese logrado eso sin el apoyo del pueblo. Y la independencia no se hubiera consumado sin el apoyo del pueblo. Y Juárez, que era un chingón, el mejor presidente que ha habido, indígenas, apotecos, que además tengan para que aprendan los racistas, no hubiese podido restaurar la república sin el apoyo del pueblo. Y la revolución no se hubiera podido hacer sin que la gente se hubiera levantado la ranza. Y el triunfo del julio de 2018 no hubiera sido posible sin que el pueblo hubiese salido en masa y hubiese dicho, se acabó, se va, no los queremos más, y hubiera votado masivamente por el compañero presidente López Obrador. El poder está abajo. Miren, la mujer más humilde de La Paz y de Baja Sur, por pobre que sea, un voto. El hombre más pobre de Baja Sur, un voto. Carlos Slim cuando llega a votar, le dice, ingeniero, qué chingones, usted agarre 300 votos, no, un voto. Y el compañero presidente, que es un gigante, que es un hombre excepcional, que es un político fuera de serie, un voto, no somos el primero. Entonces tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Y un joven, una joven, a partir de los 18 años, un voto. Cualquier otra persona puede decir que es muy joven, que no sé qué, que no tiene experiencia, que la chingada será el sereno. Un voto. No importa el nivel de politización, de conocimiento, de claridad, de conciencia, a partir de que eres ciudadano tienes el mismo peso ciudadana, el mismo peso en las decisiones políticas del país que cualquier otra persona. Es más, a ver, les pregunto, que no se habrá preguntado. No se va a leinducir el voto, aquí voy a ver que estén ordenaditos, ordenaditos. Alcen la mano quienes crean que debe ser el compañero presidente López Obrador quien decida quien sea su sucesor. Alcen la mano los que crean que debe ser el pueblo el que decida quien sea el sucesor del compañero presidente. Ahí está. A algunos les vale madre dicen que decida el compañero presidente o que decida el pueblo. A ellos les vale madre. Sucede. Suele suceder. Entonces, claro que debe ser el pueblo, hombre. Y claro que va a ser el pueblo. Claro que va a ser la gente. Por eso yo estoy optimista. Por eso estoy muy optimista. Miren, les voy a presumir. La prensa no me cree, pero hace rato se me acercó un hombre. ¿Cuánto me dio? Tengo mil quinientos pesos para apoyarlo. Para un recorrido no es significativo, pero para una gente es un chingo de dinero. Yo estoy convencido que después del compañero presidente, al otro político que el pueblo le da dinero, es aquí a su charro negro. Que es una muestra de amor. Es una muestra. No es una muestra material. Es un acto de amor, es un acto de compromiso, es un acto de confianza. Pues la gente dice, no, hombre, kings políticos ladrones que la chingaron los de la derecha. Nuestro movimiento también hay, hay de todos lados, y hay que hacer que la gente más honesta, la más comprometida, la más consecuente sea, la que encabece las responsabilidades públicas. Luego termino. Estoy invitando a la gente, a ustedes los invitaría, a que pongan en su puerta, en su ventana, una cartulina que diga Noronha es pueblo. Pero, porque yo no traigo espectaculares, no traigo, ni quiero traer, ni quiero traer. Luego, con lo que está haciendo la gente es mucho más importante. Y yo les doy mi número, y luego me habla la gente, por más que les digo que no es para socializar, que no es para que me saluden, o luego no creen que es mi número, porque tampoco ningún político da su número, es el que yo contesto. No me habla, así eres tú, Noronha es el vecino, no más que vos. No, este, pues claro, el otro día un compañero, es que se te oye diferente la voz, bueno, pero soy yo, Noronha. No, 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 es que no te creo que seas tú, porque la chica, que soy yo, Noronha, o sea, que no quieres platear. Es que te, insisto que te oigo diferente, ya te voy a cobrar, Noronha, entonces, así sí eres tú, me dice. ¿No? Entonces, ahí va mi número. Bueno, y luego me habla, yo te apoyo, no aflojes, sigue adelante, que no sé qué. ¿Y ya pusiste tu cartulina? No me ha llegado, no te vaya a llegar, cabrón, tienes que comprarla, la papelería, ponerla ahí, Noronha es pueblo. No, o sea, hasta en un folder se puede, hombre, habla en el folder, le ponen Noronha es pueblo, le cortan la cejita, o está con la cejita, ya, vámonos para adelante. Entonces, yo apuesto, ya se, ya se acabó agosto, hombre, faltan dos semanas, que en dos semanas logremos un millón de casas, de viviendas, que pongan su cartulina de Noronha es pueblo. Pero ahí les va mi número, todos modos para adelante. Si algo se atora, me avisan, y yo con la franqueza con que me manejo, les digo, se puede o no se puede, leemos, o sea, yo soy muy claro siempre, ¿no? Ahí va, 55, 35, 25, 83, 99, lo voy a repetir, 55, 35, 25, 83, 99, lo trae todo el mundo. Entonces, ahorita no he regresado ni una llamada en todo el día, traigo ahí un montón, no voy regresando, llamadas, no lo marquen ahorita para guardarlo, porque luego les hablo. Ah, estaba contigo ahí en la reunión de jóvenes en La Paz. Entonces, no, este, y agradecerles mucho que en esta tarde de lunes se hayan reunido, lo cálidos que fueron a la llegada, este, de verdad, muy, muy agradecido. Y les deseo mucho éxito en lo que emprendan. Yo, fíjense, una última cosa. A las hijas y a los hijos del pueblo nadie nos regala nada. Al contrario, más obstáculos, más dificultades, más cuesta arriba son las cosas. Nosotros tenemos que cambiar eso, para que todo mundo pueda desarrollar sus potenciales. Pero decía alguien, no sé quién, 90% para la clave del éxito es constancia, tenacidad y lo resto inspiración. Alguien decía que hasta más poquito. O sea, si un Juárez no era un tipo brillante, no era un político excepcional en cuanto a lucidez y genialidad. Pero Juárez era un tipo de tenacidad impresionante. Compañero presidente, además que sí es genial, cabrón. Es cabronamente tenaz. O sea, con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Y sin tenacidad tampoco. Si uno no es constante, no vas a llegar a ningún lado. O sea, la constancia es fundamental. En fin, pues eso es lo que yo les comentaría. Les agradezco a mis compañeros y compañeras del Partido del Trabajo la invitación a esta reunión. Les agradezco a todas y a todos ustedes. Y les deseo que si se van a dedicar a la política, cuídate de tus deseos porque se te cumple, cabrón. Entonces, van a ver que es una profesión bien cabrón, bien difícil, muy complicada, que te exige muchísima dedicación, entrega, esfuerzo. Y ni así a veces, ¿no? O sea, es una cosa muy singular. Decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Como para que no romanticen, ¿no? O sea, todos bien cabrones. Y yo, que termino y no termino, finalmente, la suerte sí influye, sin ninguna duda. Así como dicen en el fútbol que portero sin suerte no es portero, hay cabrones que se van caminando y se tropiezan. Ay, mira, me encontré una senaduría aquí, se le echó a un par. Y hay otros que están ching y ching y ching trabajando y no les llega ni madre. Mi mamá me leía las cartas, ya murió, leía las cartas y me decía, ¿te viene algo grande? Yo le decía, una madriza, mamá. No veo yo claridad en esta chingadera. Cierro con un ejemplo que ilustra mucho. La actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, si hubiese ido a que le leyera una gitana a la mano y le hubiese dicho, tú vas a ser gobernadora. Ella habría dicho, bueno, sí, algún día, en algún momento. No, 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 en esta. No, en esta es mi papá, pues es el candidato, ya va. No, 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 tú vas a ser gobernadora en esta. De hecho, no me tomes el pelo. Pues anda, cabrón, que la gobernadora es ella y no Félix Salgado, que era quien originalmente había logrado la candidatura. En Michoacán, Ramírez Bedoya no había quedado ni de candidato a regidor. El movimiento lo había dejado fuera de todo. Y se chinga enamoró y llega Ramírez Bedoya. El ejemplo contrario, excepcional, fuera de serie, es el de López Obrador. Compañero presidente, fue candidato en 2006 y nos hicieron un fraude con Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, no gozan. Lo impusieron al cabrón. En 2012, ahí va otra vez el cabrón. Recorre el país, es el que conoce todos los municipios de la patria. Está cabrón, se dice fácil. Por lo menos dos veces ha recorrido todo el país. Por lo menos. 2012, se vuelve ahí, le vuelven a hacer fraude. En 2013, le dio un infarto que casi lo mata. Y vean dónde está el cabrón. Una tenacidad, una constancia, una firmeza, una determinación que acredita lo que el estudio dice. Y quien deja huella de su paso por la vida, pues es quien es como compañero presidente. Quien de manera circunstancial, le tocan cosas regularmente, no deja su impronta. Me ha alargado. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo y les deseo todo el éxito. Gracias. 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 Gracias.